No digo más cosas Literalmente como si rescatamos gatitos Estamos para servir a todos Servir y proteger a cualquier tirano de este país No lo se Estamos casi llegando Pobre ardilla Se ha matado una ardilla No, sigue viva No se como sigue viva De coger un gatito Y ahora acaba de matarlo Sigue viva Se ha metido por el medio No tenemos nada que hacer Estaba mirando este sitio Que tenemos a la derecha Y de repente miro hacia adelante Y me encontro una ardilla Y bastante polvo rojo Eh Queremos aquí hacia arriba ¡Hostia! Vale, tendré en cuenta Tendré en cuenta que Que por lo visto Si estoy con la botella de agua Tengo un Tengo un problema ¿Por qué? No, no, no El problema El problema El problema está que cuando estás bebiendo agua Pues obviamente tienes una mano ocupada Claro Y entonces el caballo Tira para adelante Hay que tenerlo en cuenta Hay que tenerlo en cuenta eso Para posibles persecuciones O te entre hambre Sí, sí Bueno, hambre no es problema Pero... Pero... Joder, vaya susto Me he pegado Creo que está por aquí Detrás de este rancho Vale Hostia, gente Que... La que leí en un momento También puede comprar una cantimplora Llena... La cantimplora De los ríos Y lagos Lo he pensado también, eh El tema de la cantimplora Mira, aquí es ¿Eh? Aquí... Aquí este... Aquí es la zona Pues vamos a mirar A ver si hay alguna zona de tiro ¿Sabes de cuánto es la cantimplora? Si de un litro... Creo que sí Creo que un litro Me parece Porque más o menos Un vaso de agua Serían dos cincuenta O serían cuatro sorbos Decentes Más o menos Cuatro o tres Por ahí Cuatro A ver Vamos a hacerlo a pie A ver A ver que se puede ver Por aquí Están preguntando por ti Y acabamos de llegar encima Eh... Si... Me doy cuenta Creo que aquí arriba Me parece... Ha puesto como comercio Pero este es... Este sería un buen sitio Sabiendo los... Los tocones ¿Sabes? Eh... A ver si aquí hubo algún batallero Bueno, no hay ningún botellín Pero... No, porque mira... Para el... Alguna piedra En específico No, mira, ven ¡Gustia! ¡Ah! Vale ¿Dónde? Mira, ven No, aquí, 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 aquí O sea... Espérate ¿Qué punto? ¿Qué árbol? Todos los tocones estos que tenemos alrededor ¿Sabes? Sí Sí Que están cada uno separados como... 30 metros, 35 metros, quizás Sí ¿Sabes? Pues se puede hacer bastante... Sobre todo de velocidad ¿Sabes? De hacer ta, 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 ta Y saber a cuántos das Si... Por cada tiro Porque... Estaría bien Estamos a la distancia... Claro, estamos a la distancia adecuada como para que desde aquí se vea si impactas o no ¿Sabes? Eh... No... No estamos cerca de ningún sitio que se puedan alertar ahora mismo a nadie, ¿no? No... Ahora mismo, miramos a la derecha e izquierda, no hay nadie Bueno, detrás hay el rancho, pero está bastante lejos Y el pueblo de Roux está lejos Vale Lo... Te voy a hacer una demostración de lo que me refiero Por eso lo digo, para no liarla Pero... Nuestros caballos Ve... Yo tengo el caballo allí Tengo el caballo tuyo, lo he espantado Eh... El mío... El mío... En teoría sí, pero está ahí Ahora sí Lo mejor es eso Un pantalón Vale Así te hago una demostración a lo que me refiero Mira, primero con revolver, que es más rápido Pues hacer esto No sé, contar hasta tres o hasta cinco Que ya depende del gusto de cada uno Si prefiere el estilo civil o el estilo militar Y entonces hacer esto ¿Sabes? Ajá Un... Un estilo rápido Y... Que quieres ampliar más Pues... Será por tojones, ¿sabes? Jajaja Hombre, mucho, en verdad Muchas zonas ¡Ahí va! Uy, uy Ok Hay que tener en cuenta la lejanía, sí Eso también ¡Hostia! ¡Hostia! Como me lo ha explicado Buenas Mirá que yo no he tenido ningún problema, ¿eh? Pero... Vaya coñejo ¡Joder! Joder Estás bien, ¿no? Sí, 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 sí Pero... ¡Joder! Ves ¿Ves? Y lo bueno que tiene este sitio Lo primero es que practicas el movimiento rápido de manos ¿Sabes? Lo suyo es practicar derecha, izquierda, derecha e izquierda Sí, o sea es... Vale, estás ahí Lo suyo sería hacer esto, espérate ¿Sabes? Ajá Todo el rato, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha Y si hubiese uno en el centro sería de lujo, pero... ¿Alguna tengo el Navy y el Lemath? Yo creo que tengo... A ver, te confirmo También tienes que coger... No sé si has visto el Almacén Navy Eh... En vez del Catherman y el Lemath Pues estaría bien, estaría bien La verdad Yo tengo literalmente lo que... Yo tengo literalmente lo que me disteis Jejeje Bueno, este... Pero si... Pero si... Un Navy Oye, pues esta es buena zona para practicar reflejos, eh Sí, por los tronquitos estos, sí Habrá más zonas, seguramente Vale Eh... Apúntate donde puedas el nombre Esto es Blonger... Blonger, creo, se llama Sí, yo sé esta zona Yo la verdad que he venido más veces por aquí Vale, pues... En Volker Blade... Eh... Está en la zona de troncos Teníamos que mirar más zonas Sí, sería lo suyo, pero me da curiosidad... Lo... Sí, vamos ahí a Blood Water porque... No sé quién es el que te ha buscado, te... Jejeje Bueno, no me he enterado muy bien del nombre, pero me da curiosidad lo que escuche del... Ya se hace Vale, bien Me estoy en el que te compré una montura, ¿no? Jejeje Se te ha dormido mucho con el color Jejeje Ya te he dicho, ya te he dicho Vale, pues vamos Vamos tirando Y ahí también podíamos meternos En esa casa Y disparar hacia otro tronco Sí, en general es muy buena zona Porque hay varios parapetos Sí, para meternos ahí y disparar O sea, está lleno de parapetos esta zona Disparar con la mano derecha Y disparar con la mano izquierda Practicar Dos tiros por un lado Otro tres tiros por otro A ver el movimiento de manos También una cosa que tendría que practicar mucho la Marshall Se lo tendré que comentar Es el tema de formaciones Le puedo decir varias Y sobre todo Quien no se rompa Yo le comenté la formación a caballo O el estilo rombo Delante El estilo rombo O si por algún caso Hay algún problema con el rombo En dos en dos ¿Sabes? Que es la más sencilla de todas O el estilo rombo Alante El alto cargo Después Le sigue Los siguientes cargos Y atrás del todo Cierra El rombo Algún O la formación O si no se puede hacer La Tenemos que mirar formaciones a pie También A ver La de a pie Podemos utilizar Las clásicas Que se utilizan Dentro del ejército Se puede utilizar No sé Alante uno En el medio El acusado O algo Y atrás O esa persona A ver Adelanto Si tenemos que transportar Algún individuo O algo A pie Sí O uno adelante El acusado en medio Y atrás Dos Dos atrás O por el estilo O algo así Lo más importante Que hay que recalcar También Es que Necesitamos Un segundo al mando Por cojones Sí Bueno Más que nada Más tiempo Más tiempo No No es por eso No es por eso Sino Sino que Cuando estamos en operativo No puede haber Una sola persona Mándome Es que En cada Formación Debe de Estar Alguien al mando Por ejemplo Nosotros Estamos nosotros Dos Y por más tiempo Que llevo aquí Yo llevaría Al mando De los dos Por ejemplo Por ejemplo O si va Una patrulla de tres Uno va al mando De esa patrulla de tres Claro Y la marshal Le dice A la persona Que está al mando Lo que tiene que hacer Y el mando Se lo dice a los demás Exacto Al final No tiene que estar preguntando Marshal Es un general ¿Qué hacemos? Al final La marshal No deja de ser un general Por poner un símbolo Que se me haga más cercano Claro Allá solamente Tiene que dar indicaciones Nada más Y los otros Tenemos que acometerla Por eso Lo que necesita Es un oficial Alguien que Ella dé la orden Y alguien que ponga El puño Entre hoy y mañana Nos suben de rango Algunos Por lo menos Algo Llevamos más tiempo Yo todavía sigo Cadete Y llevo aquí Como dos o tres semanas Por eso te digo Porque la marshal Lo que necesita Es Poner la cabeza Y alguien que ponga El puño Claro Porque no hace mal Su trabajo Las cosas como son Pero No debe de preguntar Tampoco a nadie Lo que se tiene que hacer Tiempo al tiempo Si al final Por lo que Por lo que he podido ver El equipo es Muy nuevo Si Hay que aprender muchas cosas Además Si ha llegado Al puesto Pero algo será Al final Pero hay que poner Algún Algúnas Normas Cívicas De cómo dirigirte a las personas De cómo dirigirnos Entre nosotros Lo de la formación Estaría totalmente prohibido Tendría que dar Tres puertas Al agua Y corriendo Aunque está El juego La vida Tuya Y la de tus compañeros Coño A la vista Hasta ayer Que se rompió la formación Y poco más Y nos matamos No Que estaba también En el Igual que Estaba ya allí En el robo Y nosotros Nos quedaba un buen Trozo para llegar Estaba él solo Contra ellos Los bandidos Eso Ya No sé También eso es otra No lo sé Al final Es lo que Lo que te decía Normas Cívicas Hay cosas Que irán cambiando Con el tiempo Porque tiene que cambiar Con el tiempo Te espero No sé lo que ha visto Mi caballo Pero se ha soltado A lo mejor Una serpiente Puede Vale Adelántate un poco Que El caballo Sabe Que este Serpiente No El camino Se había estrechado Un poco Y no podía Adelatar O no sabía Si había mucha pendiente O no Imagínate Si nos sale Un aviso Ahora En Anesburg Perfecto Vámonos Hombre Y al menos Estos caballos Corren De frente Y tienen Bastante resistencia Si hubiéramos tenido Morgan Imagínate Si tuviesen Un Morgan Entonces yo renuncio O un Kentucky O algo así Yo renuncio Directo Nos vemos Me voy a Hacer bocadillos Ahora puedes aprovechar A comprar bocadillos Si es lo que voy a hacer De hecho Si quieres te doy Tengo alguno El bocadillo Está muy bien ¿O qué? Si Está bien Yo cada día Probo algo diferente Una vez Que voy a la tienda A comprar bocadillos Una tarta de queso Estaba buenísima Es de la pastelería ¿No? Si Yo creo que depende El día Compro un sitio O otro Para que todo el mundo Vaya comiendo Y ya Si no lo compro Los trabajadores Que tiene O si está Que esté abierto Yo es que como madrugo Tanto Si ¿Sabes? Yo Podría rellenar Mucho papeleo Ya que madrugas tanto Podría rellenar Mucho papeleo He aprovechado He aprovechado Para hacer cosas Eso es bueno Todo lo que sea Mejorar el cuerpo Todo lo vamos a agradecer Y todo vamos a trabajar mejor Lo que sí He pillado ¿Hay mucha diferencia Entre la munición Normal y la rápida? La rápida Hace un poco más de daño Vale Entonces he hecho bien He comprado la rápida Vale más cara Pero Medio dólar ¿Sabes? Si No hay diferencia De precio Tan abismal Para el precio que tiene Y lo que hace Pago 50 Si hace falta Claro Lo que tienes que comprar También es aceite Para armas Hostia Eso me falta Buen punto En la almería También lo vende Lo tendré en cuenta También tengo que comprar Tengo que comprar Muchas cosas Sí Porque el mantenimiento Del arma Si no Desatasca Y tiene 500 De una almera Pero no No tarda Poco En pasar eso En plan Si compro uno al día Voy que chuto Sí La verdad que sí Sí Uno cada tres días Bueno Pero ya que estoy Que el armero coma No pasa nada Ya también Pasa allí Te pasa por allí A ver que tal Claro Pero es que Cada bote de aceite El bote es bastante grande Tiene para cuatro Ah coño Vale Pues entonces está bien Que no es de un solo uso Vale Son tan pequeños Pensaba que era el típico El típico bote este Pequeño Que te da para limpiar Uno o dos Como mucho ¿Sabes? Nada Nada Yo he comprado tres botes Nada más Ah está muy bien Entonces Es que tampoco No hemos utilizado mucho Las armas Y no hemos tenido Muchos entrenamientos Vaya No hemos tenido Ningún entrenamiento Todavía Eso seguro Que cambia Últimamente A ver si Hay más entrenamientos Cada Ya en vez de Estos días Que sea cada dos días Cada tres días O cuando no tenemos Nada más En lo personal No tenemos nada que hacer Como ahora Yo en lo personal Yo lo haría diario Yo lo haría diario Cuando nos enfrentemos La situación Pues ya sabemos Cómo actuar Más que nada Porque la única manera La única manera De hacer que Que alguien aprenda Es Haciendo todos los días Algo Claro Quizás Formaciones Cardio Tiro 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 Lo que sea Pero todos los días Algo Claro Así la persona Tiene algo que hacer Todos los días Porque lo que no puede ser Es Que 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 seamos Prácticamente Para Papeleo Si no ocurre Nada Si no ocurre Nada ¿Qué haces? Claro Entrenamiento Porque yo Bueno Pues aprovecho Y Tiro por aquí Tiro por allá Tiro por allá